¿Qué pasa chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Haven Dog, un Surbi, ¿vale? Muy, muy interesante, en el que empezaremos sobre una plataforma en medio del océano. Te recuerda mucho a Raft en el sentido de que los recursos los iremos consiguiendo con la marea, la marea nos va trayendo recursos, que si tablas, plástico, etcétera, y los iremos recogiendo e iremos ampliando desde esa plataforma, pues ampliarnos, ¿vale? Crear estructuras, crear granjas, crear herramientas, crear pues estaciones, casas donde nuestra población vaya llegando y vaya creciendo y prosperando y manteniéndoles con vida, manteniéndoles contentos, podemos ir comerciando con gente que va llegando también con unas balsitas y tal. El juego pinta muy, pero que muy bien. La traducción al español está hecha con un traductor de Google, ¿vale? Por eso pone desempeñar, de hecho te lo avisan. Cuando cambias de idioma, ¿vale? A ver si se lo pone. Cuando cambias de idioma te lo pone, te dice, esta traducción es con Google, no sé qué tal. Va, no importa, vamos a jugarlo igualmente así, por si hay cosillas que no entendemos en inglés, aunque sea con Google Translator, igual nos enteramos. Entonces, vamos a probarlo. Tenéis el juego, la demo la tenéis ya en Steam, ¿vale? Podéis jugarla vosotros mismos y el juego saldrá en el primer cuatrimestre de 2023, por lo cual todavía queda bastante. Pero bueno, quizá la demo nos dé un buen sabor de boca, quizá os sirva para que os interese el juego y lo añadáis a vuestra lista de deseados. Y llegado el momento, subiremos la versión completa y veremos qué tal, ¿vale? A ver, nombre, pues Jerry. Female. She's her, supongo. Ropa. Malvada, ¿no? A ver, la personalización de personajes es un poco... deja mucho que desear. ¿Qué hiciste, tío? Accesorios. Ah, que puedo poner accesorios también. Uh, está guapísimo eso, ¿no? Pecularidades. A ver. Procrastinator. Esto no está traducido. Eres muy bueno procrastinando. Haces que otros se sientan bien sobre sí mismos. Amante de la comida. Vale, comer te da felicidad. Pero te mueves más lento cuando estás hambriento. Hopeless believer. Eres tan desesperanzado que crees... ¿Cómo? You are so hopeless. Hopeless no es desesperanza o algo así. Y crees en lo bueno del mundo. Eres bueno en lo que tú crees que eres, pero eres malo en todo lo demás. Ebu nocturno. Ahora ha sido para moverte 50% más rápido y 100% más productivo en la noche. Venga, adelante. Eso mismo. Hostia, ¿cómo va esto, no? Vamos a quitarlo. You wake up in a day. You appear to be stranded in the middle of the ocean. Va fatal esto, eh. Va como el culo a la cinemática. Allí irán mejorando, no pasa nada. Múvete con WSD, ¿vale? Presiona un lado para orbitar la cámara. ¿Eh? Gente. Lo siento. Presiona. Ok. Esto de aquí. O esto de aquí. Ok. Recolecta esto. Click. Click. Esto es un poco alto, ¿no? Vale. Construye algunos muelles. Supongo que es aquí. Vale, muelle. Hostia, la cámara es complicada, eh. Debería construirlo hacia allí, ¿verdad? Ah, mira, hay más cositas. Hay como una iglesia. Aquí hay un faro. Debería construirlo hacia allí. Ok. Vale. Construye un pump. ¿Esto es el pump? Ah, un pump es un... Como un pozo, ¿no? Para extraer el agua. Vale. Si lo pongo aquí, ¿puedo moverme a través? Sí. Vale. Recolecta algo de agua del pump. Pump. Ah, puedo trabajar allí, ¿no? Mi personaje tiene hambre, tiene sed. Ok. Recolectando algo de agua. Destilería. Vale. ¿Cuánto tengo que recolectar? Ah, ya está. Ok. Vale, stop. Ah, está muy bien. Lo vas llenando aquí y luego lo recolectas. Ok. Este es mi inventario. Perfecto. Construir una destilería, ¿no? Bueno. Destilería. Es para purificar el agua. Lo pondré aquí mismo, tío. A ver. Lo lleno y se va. Ok. Ok, perfecto. Recolecta dos de agua. Vale. Hay que ir recogiendo las cosas que van llegando, ¿eh? ¿Veis? Muy lejos. Esto sí puedo. Eso no. Además, te pone la barrita de cuán lejos está. Vale. Vamos a construir más muelle, ¿no? Por ejemplo, aquí y aquí. Así tenemos mucho más espacio para movernos. Qué curioso, ¿eh? Se ve bastante curioso el juego. Tutorial por ahora. Mira, una caja, tío. Supongo que más adelante podremos construir recolectores automáticos, ¿verdad? Ahí hay algo. ¡Eh! Ok. ¡Olé! Tenemos uno. Hay que ponerlo automáticamente. Igual se puede automatizar más tarde. Un pez. Un pez. Por aquí viene otro pez. Vale. Seguro que más tarde se pueden automatizar los procesos. ¿Cuánto cuesta el este? Cinco de madera. Vale. Un poquito más. Está ahí flotando. Vale, ¿ahora qué? Construye una mesa de trabajo. ¿Puedo rotarla? Ok. Puedo rotarla. ¿Qué es eso? Too big to catch. Ah, una mesa de investigación. Agricultura. Con 12 aguas. Desarrollamos la agricultura. Granja. Casa para pájaros. Y trampa. Vale. Las investigaciones seguirán desarrollándose. Incluso aunque te alejes. Vale. ¿Esto qué es? Puente. Construir una granja. A ver. Para esto me hace falta vegetales. Y para esto me hace falta un poco de... Caca de pingüino. ¿Cómo? Vale. Por favor. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado, ¿no? Se ha bugueado. Que flipa, chicos. Ahora. Gracias, tío. Beauty house. Una atractiva casa para atraer pájaros. Cinco de madera. Vale. Granja. ¿Tengo arena? Pero igual debería construir una parte de muelle. ¿Tengo arena? Nice, coño. Por ejemplo... Así, ¿no? ¿Puedo recoger eso? No. Mira, el pescadote ese, macho. Vale. Necesito esa madera. ¡Pum! ¿Puedo recogerlo mientras trabajo? Lo puedes recoger mientras trabajas. Está bastante bien. Construir una granjita. Vale. Pone eso ahí a purificarse. Y... La granja me pedía... No hay suficiente madera. Aquí puedo poner... Semillas de algo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un pino? ¿Hamburguesa? Pues lechugas, ¿no? ¿Lo puedo regar? Lo puedo regar, ¿no? Bueno, debo regarlo. Entiendo. Pero va lentísimo el tema del agua, ¿no? Eso lo puedo recoger, ¿no? ¿Verdad? Eso sí. No, muy lejos. ¡Mira el pincuino! Imagino que puedo acercarme a él, ¿no? Cuando pueda. Vale, esto. Tío, está tan cerca y de la vez tan lejos. Vale. Ahí, purificándose. Entonces, a esto... ¡Era que ha sido una! Ah, eso es opcional. Si insertas agua, va más rápido. Vale, pues déjalo ahí, ¿no? Desarrollar. Un pescadote ese. Muy grande para atraparlo. Bueno, no llego a ningún recurso, tío. ¡Olé! ¡Mira la luna, cómo cae! Aquí tengo lechuga ya, ¿no? Ah, no. Lack input. Ah, es que no tengo... Vale. No tiene suficientes semillas. ¿Puedo quitar una? Tres, cuatro y tres. Más o menos repartido, ¿no? Vale. Open the food tab. Build two-beard house. Produce semillas. A ver. Ah, puedo poner peces para que produzca semillas. Más rápido. Por ejemplo, dos peces, ¿no? Sí, los quito. Ah, no. Ya no puedo quitarlo porque está trabajando con él. Amigo. No llego. Hay que construir dos. Vale, otro build house aquí. Bien, ¿no? Madera. Esta maderita por aquí. Pececillo por aquí. ¡Una caja! ¿Qué he recogido? Golden fish. Un pez raro que brilla, no sé qué, con color dorado. Es extremadamente delicioso. Puede ser mejor comerciado para... Ok. Hostia, un poquito de todo ahí en la cajita. Qué rico, chaval. Tengo que secarme el pingüino también, ¿eh? Vale. Puedo investigar ya esto, ¿no? Con las lechugas. Mira. Lechuguita. Lechuguita. Y a esta le falta nada, ¿eh? Y aquí, dos semillas. Y aquí... Semillita. Y aquí, lechuguita. Vale, entonces ya puedo desarrollar esto, ¿no? Esto es una hoguera y esto es un grill para cocinar. Vale. Curioso juego, ¿eh? Curioso juego, tío. Bastante curioso. ¿Esto qué es, por cierto? Teriyaki. Ah, esto es para comer. Eso es para comer. Vale, ya tenemos eso. Puedes añadir carbón para que se haga más rápido, claro. Construye un... De esos, ok. Esto qué es, por cierto. Happiness 5. Dance floor. Shelter Ground Light. Un refugio. Herramientas. Vale, ¿cómo comemos? Ah, mira. Ok. Agüita. Ah, ok. Vale, 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 vale. Ahí viene una caja, ¿eh? Hay que recogerla como sea. El pez lo pierdo. Por aquí abajo había un pez. Ahí está. Pedazo de caja. Lingotes y de todo. Charcoal Maker. Eso se hace con... Aquí. Produce carbón de la madera. Unos cuantos, ¿no? Aquí tengo hambre. Vale, cogemos esto. Ok. No llego. Nos acercamos a alguna de las estructuras. Quizá el muelle. Puente. El puente que me pide. Cinco lingotes. Tengo solo tres. Eso es para conectarlo, ¿eh? Y supongo que allí. A ver, allí. A ver. Puente también, ¿no? Puente. Vale, pues hay que hacer... Hay que hacer hierro, supongo. Ok, tengo todo el carbón. Investigada. Cup House. Esta de cocina, ¿no? Para cocinar. Cinco lingotes. Vale, desarrollándose. Aquí tenemos el agua. Más agua. Puedes asignar gente que esté aquí constantemente. Pum, 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 pum. El agua, ¿sabes? Maderita. Vale, agua salada la convierte en agua rica. Bueno, lechuguita por aquí. Una lechuguita por acá. Otra par de lechuguitas por acá. Un par de semillitas por acá. Un par de semillitas por acá. Qué chulo está este juego, ¿eh? Puede ser uno de esos juegos en los que te vicias como un enfermo, ¿eh? Vale. Seguro que hay recolectoras automáticos. Seguro que los pones por aquí abajo y recolectan todo automáticamente, seguro. Vale. Haz la Cup House. Mira, people. Dining table. ¿Puedo mover las cosas? Ah, mover estructura. Ah, sí. Aquí a la hitologuera, ¿no? Aveler's Pot. Build a Cook House to make food. Aquí. Cook House. Aquí puedo cocinar. Teriyaki. Ok, ok. Teriyaki. Esto. No Worker. Pero puedo hacerlo yo mismo, ¿no? Puedo hacerlo yo mismo. Claro, a medida que vayas teniendo gente, la cosa es mucho más sencilla porque lo vas automatizando, ¿sabes? Vale. He hecho un poquito de Teriyaki. Estamos bien. Uf, la caja. Casi la pierdo. Tres lingotes me ha dado. Pues esos tres lingotes los voy a utilizar aquí. Quiero conectar con eso, ¿eh? Investiga el pierre. ¿Es que es el pierre? Tanque de agua. Vale. Almacenas agua para poder beber. Pierre. ¿Algo para atraer supervivientes? A ver. Contrulla un pierre cerca de la zona de arena. Eso. ¡Eh! Cinco lingotes más. Loco, pero quítame esto de aquí, por Dios. Se buguea, que flipas, ¿eh? Ok, ¿qué es eso? El pierre. Ah, es como un muelle, ¿no? Es como un muelle para atraer gente. Fire settlers have arrived. Habla con él. No esperaba ver a ningún superviviente, ¿ok? ¿Quién eres? Llame Alf. Ok. ¿Qué quiere? Dale dos car... ¿Hay que darle dos carnes? Tienes una casa, ¿sí? Mentiroso. Fiendish settlers. Granjas. ¿Qué tengo que hacer? Raw meat. ¿Cómo hago eso? Ah, en las granjas. Vale, puedo hacer crecer... Es verdad, puedo hacer crecer... Granjas de carne, ¿no? ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se hacía lo de hacer crecer carne? Ah, cambié en el recipe. Aquí, carne. Vale, entonces hago para que crezca más rápido. Estoy poniendo recursos, ¿eh? Hay cosas que no estoy recogiendo. Soy gilipollas. Mira. Se me ha pasado una caja, tío. No me he dado cuenta. Se me ha pasado una caja y no me he dado cuenta, tío. Lo sabía. Sabía que se me están pasando cosas. Soy gilipollas. ¿Qué llega de allí? ¿Qué llega de allí? El pingüino. El pingüino hace sonidos extraños. Darle un pescado. Un pescado dorado. Me ha dado caca. Más caca. Igual me he calentado dándole el dorado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Le ha caído un rayo? Vale. Necesito más agua, ¿eh? Le ha caído un rayo y se ha prendido en fuego, tú. Vale, cojonudo. ¿Qué más hay que hacer? Lo de la carne, tío. Me falta poquito, ¿eh? Charcoal. Más de esto. Más de esto. Más de esto. Estoy a moverlo, ¿eh? Ah, falta uno, ¿eh? The lighthouse looks broken. Ok. ¿Una carne? Me falta otra, ¿eh? Agüita. Agüita. Mezcadito. Entonces, del pingüino sacamos caca de pingüino. Es un recurso, parece, valioso, ¿no? Tengo que estar pendiente de las cajas, tío. Ahí está. Bueno, madera tengo ya un montón, ¿no? Cajas, no hay cajas por ningún lado. Se ve vicio este juego, ¿eh? Too far. Necesito poder crear yo el hierro, tío. Esto es hierro, supongo, ¿no? Ah, no. Acero. Es acero. Necesito poder crearlo yo, tío. Nice. Vale. Listo. Reparar con 10 aceros, la madre que te parió. ¿Qué hará eso? ¿Qué nos dará? Vale, esto ya está. Research housing. Ah, vale. Crear casa. A ver. Housing. Mira, esto puedo hacerlo. Lo de la caca de... Permanentemente hace que las granjas crezcan todo más rápido. Vale. Desarrollarlo. ¿Eso también puedo? ¿Las dos cosas a la vez? Ah, no. Solo puedo desarrollar una sola. Cinco más de acero. Pues podemos empezar a poner aquí. ¿Vale? El puente aquí. Más acero. Toma. O sea que en las... En las... Vale. ¿Cómo se buguea esto, eh? Vale. Construir una casa. House. Hostia, pero hay que ponerle a un sitio bonito, ¿no? Vale. Vamos a una plataformita aquí. ¿Vale? Ahí está, ¿no? Ya tienes casa, crack. Y ahora puedo asignar a este tío. Por ejemplo, aquí, ¿no? Alf. Ah, y también hay que alimentar. Mira, tiene un trade. Equipamiento. Puedo asignarle aquí, ¿no? Que el tío bumpea y agua. Pero no lo hará para siempre, digo yo. Lo hará de vez en cuando, ¿no? ¿Dónde va? Ah. Espera un momento. Si no hago... Si no le asigno nada, el tío va por ahí recogiendo cosas y haciendo... El tío va recogiendo las cosas. Desarrollar las rocas. Sleeping rocks. Desbloquear rocas. Que pueden ser colocadas para que descansen. Ah, que duerman en rocas. Me sirve. Sleeping rocks. Construye una roca para que ellos puedan dormir ahí, ¿no? ¿Cómo se construye esto? Dios, qué lagasos. Vale, pero ¿cómo se construye esto? No entiendo. Overlapping with other buildings. Coño, la caja, tío. Sus muertos, qué lejos está. Bueno, puedo hacer esto, ¿no? No llego. Ah, no llego. Vale, ¿cómo construyo eso? No entiendo. No entiendo, tío. ¿Cómo construyo esto? A ver. Ah, ok. Vaya. Vaya puto lío, ¿no? Vaya puto lío. ¡Eh, ha llegado otro! ¡Ha llegado otro! ¿Qué quiere? Un Teriyaki. Voy a... Vale. Voy a poner el nuevo aquí. Vaya trabaja, coño. Pescadito. Research Water Tanks. Casas más confortables. Cada casa permanentemente te da un espacio extra. Duplica su población. Y esto es Cuba Diving. Ah, poder meterte bajo el agua. Water Tanks. Guau, mira todo lo que hay. Hay muchísimo, ¿no? Hay gente que tiene muchísima profundidad. ¡Qué locura! Míralo. ¿Recoger las hamburguesas? ¿No las marcas, a ver? ¿Cajas? Hay algo, ¿eh? Una isla como de sal. Vale. Tanques de agua. Acero. Hay que construir... Tío, esto se buguea que flipas, ¿eh? Un tanque de agua. Storage Box. Tanques de agua. Voy a ponerlos aquí. Shift Click para insertar recursos. Menos 20... ¡Hostia, lo he insertado todo! Voy a poner 10. Mira. Ha bompeado hasta el infinito, el pavo. Control Click. Vale. Qué guay. Cómo se encargan ellos. Eso mola un montón, tío. Eh, cajita. Bien, recursos. Sí, bien. Ha llegado otro. No para llegar peña, tío. Se ha corrió la voz, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué dueño quieres tú? 8 lechugas. Tengo. Vale, hay que construir comida, ¿no? Tenemos 15. No tenemos pescado crudo. El Scuba Diving ese. A ver qué más tiene. Bueno, podría darle. Water Conservation. Which still pants means no longer need water. La... La comida ya no necesita agua para cocinarse. Scuba Diving. ¿Dónde se genera? A ver. Desbloquea las barras. Ah, como barra de bar, ¿no? Desbloquea la iglesia. Madre mía, hay mil cosas, chaval. Quizá la progresión es muy rápida. Avanzo muy rápido, ¿no? Bueno... Gente, voy a dejarlo por aquí. ¿Vale? Creo que como primera impresión... Ha estado bastante bien. El juego le queda mucho por mejorar, seguro. Pero el primer vistazo ha estado muy, muy divertido. Si te ha gustado, hazte un like, coño. Suscríbete, búscalo en Steam. Saldrá a principios de 2023. Bueno, a principios. Primer cuatrimestre, ¿vale? Enero, febrero, marzo o abril. Espero que os haya gustado. Hazte un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.